Me comí una salchima ¡Ay, que goza, goza, goza! ¡Sebre puedo, ya le puedo, ¡Guarra! ¡Guarra! ¡La que se dice para! 3, 2, 1 4 personas, mucha gente ¿Quién es el favorito de F見ier? Fumzi No, el, el, el de André Fumzi, sí ¡Sí, sí! ¡Eso es loco! ¡Gracias! ¿Puedes hacer los puntos? ¡Dale! 3, 1, 1, 0 y 0 Ya, dale, sigue Siguiente pregunta ¿Nombre del respiro protagonista de Gelsi? Alucard ¡Corto! ¡Corto! ¿Cuántos puntos lleva él? ¡Dos! ¡Dos! ¡Dale, sigue, sigue! ¿Nombre real de Gira de Red North? ¿Cómo? ¡Ah! ¿Light? ¿Light ya gamin? Sí, correcto, correcto Oiga, ganando él, ¿cierto? ¿Están empadados? ¡Ya, dale! ¿A qué equipo pertenece? ¿A qué equipo pertenece? ¿A qué equipo pertenece? ¡Ah, bueno! ¡Es muy fácil! ¡Correcto! ¡Choco! 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 ¡Dale! Técnica del ojo de Kakashi Seussi ¡Sorre! ¡Ya, buena! ¡Charengan! ¡Seis! ¡No! ¡Correcto! 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 ¡Entonces! ¡Ya! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Cero! Tres! Mira algo! Ahí la. ¿Cuánto! Machina 9 Qué tipo de espada utiliza Kensei Himura ¿Qué? ¿Qué? Ahí le da la mano. Una katana de 100 minutos. ¿Está? ¿Sí? No, no. ¿Qué cosa era? ¿Qué tipo de espada utiliza Kenshin Himura? ¿Para el tipo de espada? ¡Inventa! ¡Chamuya, chamuya! Se me ha hecho huyar, pero haz algo. A ver, ¿qué es Ichigo Kurosaki? Es un chinigami quince y piso solo. ¿Cuál es el nombre del portero del Newbie en los supercampeones? ¡Para! Está facilísima. Es muy fácil. El portero del Newbie. Aquí está Echo. Correcto. ¿Cuál de estos juegos sacó un anime? Resident Evil, FIFA, Call of Duty o Devil May Cry? Devil May Cry. ¿Estás descalificado? Hablaste antes de levantar la mano. ¡Descalificado! ¿Estás bien? Habló antes de levantar la mano. ¡Descalificado! Por lo tanto... La pregunta está nula. Está nula, ya. Tienen que levantar la mano... ¿Cuándo termino? Porque puede que al final cambie todo el sentido de la pregunta. Sí. Ángel. Ángelos, Ángelos. Sí, Ángelos. Ángelos. Está peleado, ya. Eva, please. ¿Quién es el protagonista del 2010? Luzi. No, él. El levantar la mano. El Luzi, señor. Sí, sí. ¡Vamos! 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 Entonces, vamos. Uno. Uno. Seis. Siete. Uno. Ya. En Fate's Night Night. ¿Por qué artículo pelean los cerdos para conseguir...? ¿Quién? ¿Quién que tratan de conseguir los héroes en esta serie? ¡Ya! ¿El Cáliz? El Santo Irán. Se la dejamos en total. ¡No! 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 Tienes que ser la respuesta. Son pesados. Ya. Uno. Uno. Seis. Siete. Uno. Ya. En Code Geass. ¿Qué nombre recibe Japón? ¿La pregunta es cómo? En la serie Code Geass, Code Geass, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué nombre recibe Japón? ¿Lo saben? China. Ya. Por favor, Fabio. Era LL. Oiga. Eso no lo sabía. Ya. ¿Cuál es el apodo que recibe Taiga Aysaka de Toradora? Tignes de Cachillo. Ya. La puedes arreglar. Tignes de... Como fuiste lo único que te respondió, pudieron tirar la respuesta. Tignes de compacto. ¿Verdad? En verdad la tignes de compacto. Dicen. ¿Está bien? Dicen que está bien. Es que quizá puede ser un error de... Demandu. No, 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 no. Hay gente que dice que sí. El público del jurado. No. Fabiano. Vanelo. Vanelo. ¿Quién dice que sí? Sí. ¿Quién dice que no? No. Ya, ya. Vane sigue con tus preguntas. Esta es la última hoja. Así que el que gane se lleva el gran premio. Uno. Uno. Seis. Siete. Uno. Nombre del detective Colán. Ah. No. ¿Pero? 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 Yo me lo sé, yo me lo sé. No sé. No quiero colombas. ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Correcto! Bobby Jackson. ¿Habían dos puntos? Bobby Jackson o Bobby Jackson. Sí. Ah, sí, sí. Ah, pero en Latinoamérica... Yo pensé que estaban preguntando por el original. ¡Ah! ¡Ah! Ya, dale. Ya, dale. Ya. El no... El papá de Ratma se transforma en... ¡Panda! ¡Correcto! ¡Correcto! Oye, el genio sabe todo lo que viene. ¡Levanta la mano, la mano! Es un nivel de identidades. Uno. Uno. Seis. Tu nivel de Virgo es de 9000. Nombre de hijo de Naruto e hija de Sasuke. Aquí, levanta la mano primero. Yo vi. Hijo de Naruto y la hija de Sasuke. ¡Correcto! ¡Correcto! Oye, ¿cuántos puntos lleva él? ¡Dos! ¡Dos puntos! Uno. Seis. Ocho. ¡Dos! ¡Ocho! Ya, dale. Ya. Nombre del rey de los piratas. Nombre del rey de los piratas en World Peace. Como grupo. Sí, es correcto. Es correcto. ¿Cuál era? Eh... Estaba de los piratas jamonesques. Nos... Mujiguara. Ah, ya. Pero... Es un bebé, va. Ya, dale. Ajá. Ajá. Entonces, vamos. Dos. Uno. Seis. Nueve. Ya quedan las últimas preguntas, ¿cierto? Dale. De acuerdo. Dale, dale, dale. La última pregunta. Ya. ¿Nombre de la chica que persigue a Yugi en Mirai Niki? Juno. Ya se es Juno. Correcto. Miren, este tipo está furioso. Ajá. El número de un niño en una. Sí, siempre es un ganador. Lo importante es competir. Ya, dale. Sigamos. ¿Nombre del rey Olmila? El content es cosa. Correcto. Ya. ¿Really, miga? Esta es la pregunta más difícil que hay en todas las hojas que hemos visto. ¿Cuántas preguntas hayan? Muy pocas. ¿Verdad es la pregunta más difícil? Ya, dale. ¿Nombre del mejor amigo de Nodita? ¡Correcto! ¿Cuál era? ¿Doraemon? ¿Doraemon? No sé si quiero algo la vez escuchamos. ¡Inamuro! 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 Vamos peleando nerviosa con la casa. Ya, una pregunta vamos a mostrar. ¿Cómo está segurando el chico aquí? ¿Nombre de la mascota de Nodita? ¡Doraemon! ¡Nombre de la mascota! ¿Qué? ¡No! ¡Enamuro! ¡Humillado! ¡Doraemon! ¡Y ah, que! El dijo, el chico... ¡Ya, dale! destinamos a la última pregunta ¿cuantas preguntas que han? 7, 10 ¿cuantas preguntas que han? 3 preguntas 3 preguntas, ya dale ¿puedes vergüenza? ¿por qué Oracle hace el color azul? no aquí le dan de la mano no tiene 1 o 2 ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Ven acá! ¡Tú me recordás el Lornax! ¡Jajaja! De que él se definió mucho que se preguntarle a mí y tomó una cosa oficial para... para ver... para ver... para ver... para ver... para ver... para ver... Eh... De una respuesta que nos dieron aquí Dice... porque se oxidó el cara al mar Sí, eso es... O sea, quizás hay dos versiones Sí, como hay discusión sobre la respuesta correcta ¿Cómo vamos a anular esta pregunta? Ya, dale... quedan dos preguntas entonces, dale... Las dos últimas preguntas... ¿Dónde se encontraba la flor de los siete colores en la serie Ángel, la línea de las flores? En España... ¿En España de qué? En España... Correcto... Esta es la última pregunta... ¿Cuántas van a dar los puntajes? Ya ganó... ¡Dos! ¡GANÓ! ¡Siete! ¡Once! ¡Tres! Espera, esta es la última pregunta... A ver... Yo creo que esta debería valer por cinco ¡Ya! Así que... Si él responde... Podría ganar... Esta pregunta vale por cinco... ¿Está bien? ¿Cuántos... fueron los contams enviados a la tierra en Wonder Woman? ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! ¡Los no hay en la mano! ¡Correcto! ¡Sin cumplimiento! ¡Cin cumplimiento! ¡El conto es el ganador! ¡El conto es el ganador! ¡El ganador! ¡Un fuerte ganador! ¡Arrasó este tipo! ¡Oye! ¡Aplausos también para... Para el participante que tuvo solo un punto! ¡Bien! 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 ¡Ya! Y que saquen ahora sus premios... ¡Bien! 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 ¡Elige! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.